Radio Noticias 99.9 Las mallas que caracterizan los modelos que utilizan las chicas o las mujeres cada vez que van a una playa para sentirse libres, para sentirse lindas, espléndidas y sobre todo las cosas que tienen que ver con la moda. Estamos en Sweet Victorian, con la dueña local. ¿Cómo es tu nombre? Adriana, me llamo. Hace 13 años que estamos acá en La Lucila. Lindo lugar La Lucila. Queremos decir que es muy familiar, las playas son amplias. Es cierto, es muy tranquilo para la gente que viene con chicos, en familia, muy tranquilo. Nos encanta y bueno, estamos haciendo acá temporada. Temporada y laburo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las mallas. Esto es muy importante. A ver, vamos a lo básico, ¿no es cierto? Generalmente cuando viene alguna mujer o alguna chica a probarse algún tipo de malla, ¿cuáles son las mallas que se seleccionan? ¿Cuáles son las mallas que hoy están de moda? Lo que más se vende es todo lo que sea volados. Tanto en partes sueltas como en conjuntos. Muchísimo. Se ha vendido esta temporada, variedad de colores, colores fluo. Está más jugado, ¿no es cierto? El tema de los colores. Tanto la gente joven como la gente grande ya se está adaptando a otro tipo de corte de bombacha, a otro corte de corpiño. Es una moda ya la malla. No se puede venir a la playa con una malla sola, sino con dos, tres, cuatro, porque la gente... Es cierto, es cierto. La gente quiere lucirse en la playa y hay modelos para todo tipo de cuerpo. Para las gorditas hay talles especiales. Ah, bien. Para las jovencitas, bueno, que ahí ya les queda todo lindo. Sí. Después tenemos de la línea de nenas, que es de toda la línea de tuta la fruta, que calza hermoso a las nenas les encanta porque viene con mucho volado, mucho color. Y, bueno, después de señoras tenemos las tankinis hasta el talle 7. Pará, disculpa, ¿qué son? Las tankinis son remeritas con la bombacha parte. Ah, bien. Vienen con bombachas chiquitas o con bombachas grandes para las que son con otro cuerpito, ¿no? Sí, sí, sí. Y después están las enteras, que está haciendo tendencia la malla entera. Son mallas enteras para las jóvenes bien cavadas. Y para la gente grande, bueno, con buenos corpiños y que calzan bien. Bien, buenísimo. O sea, y aparte hay algo que es especial que uno lo ve, que son los accesorios también, ¿no es cierto? Sí, sí. Que se ponen, por ejemplo, las chicas cuando salen, o sea, lo combinan, ¿no? Sí, sí. En accesorios tenemos unos vestidos playeros, hay unas túnicas en seda muy lindas que quedan muy bien. O sea, yo no es solamente venir a la playa y ponerse la malla para meterse al agua. Bueno, ahora también incorporamos los gorros, lo que sean capelinas, porque el sol está muy bravo. Y bueno, ponemos las capelinas como accesorio muy importante para protección del sol, ¿no? Ah, bien, bien, buenísimo. O sea, tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. La moda tiene que estar acompañada y la prevención también. Seguro, seguro, sí. Sí, bueno, para la que no quiere mostrar tanto también hay llores, que es un complemento de la malla. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, porque es una manera también de contarle a la gente qué es lo que hay para poder disfrutar en esta temporada, que ya es un accesorio distinto, ya las chicas se visten y, bueno, también es un peligro para la billetera del marido, ¿no? Sí, sí. ¿De qué precio más o menos estamos hablando para una malla linda y poder lucir? Mayas completas, arriba y abajo, lindas, de esta temporada, con volados y mucho color, 550. Somos Radio Noticias 99.9.